Yo me llamo Pedro Jesús Estrólogo y soy el presidente de la cooperativa Sierra Pintada y se ubica acá en San Rafael, son cuatro cooperativas que correspondemos a Fecovita, entregamos nuestras gubas, nuestros vinos a Fecovita. Nuestra cooperativa tiene 250 socios, es la cooperativa más grande de la Argentina, Vitivinícola, en cantidad de socios, es decir, no hay ninguna cooperativa Vitivinícola que supere a la nuestra. Eso es muy importante porque los socios nuestros son pequeños, no son grandes, son pequeños, que van entre 2 hectáreas a 20 hectáreas, es el rasgo de los socios nuestros, son pequeños productores. Lo que se crea es un problema de no rendimiento, uno de 25 o de 20 a 25 hectáreas ya puede ser, que pueda vivir y pueda desarrollar, puede ser rentable la parte de viñedo, de lo contrario no es. Por eso es complicada nuestra cooperativa en ese sentido. Nuestra principal actividad es la bodega. La bodega elabora los uvas de todos los productos, de todos los socios, y le entrega vino terminado a Fecovita. Ese es el rol nuestro. No solamente es Vitivinícola nuestra cooperativa, también es vitivinícola, ganadera. Bueno, tiene varios rubros, nada más que hoy es la Vitivinícola la más potenciada. El tema cooperativo es, por el tema de que los productores son pequeños, se les facilita al socio, al pequeño productor, poder encontrar el nicho justo para que su uva sea pagada en tiempo y en forma. Nosotros nos protegemos, porque la forma de tener 250 productores y aproximadamente elaborar unos 10 millones de kilos de uva, hace que nuestra cooperativa la podemos defender, en la medida que podemos defender nuestros vinos. Y tener en el mercado, tener un volumen suficiente como para defenderlo. Entregamos nuestro vino a Fecovita. Fecovita, casi todo el 90% se lo entregamos a Fecovita. Y el contexto es humano. El contexto es humano. Gracias a Dios tuvimos la suerte de que aumentó el consumo de vino. Entonces nos facilitó, porque tuvimos dos años con el vino frenado. El precio del vino estaba frenado. Entonces con este contexto nos facilitó, nos ayudó a incrementar el precio del vino, porque aumentó el consumo. Hoy estamos en un contexto complejo porque bajó el consumo del vino por una cuestión de plata, de dinero. La gente no tiene plata y el vino lo está dejando de lado. Por eso el contexto fue humano, nada más. El problema fue humano. El problema de que tuvimos que cuidarnos, tuvimos que suspender el personal, tuvimos que hacer algunas modificaciones. Pero realmente no nos afectó, no nos afectó tanto. En ese sentido no nos afectó, al contrario, nos facilitó un poco porque aumentó el precio del vino, nada más. Yo soy Agustín Latandis. Respecto a la cooperativa, ¿cómo fue la vendimia? Bueno, este año nosotros, en líneas generales, comparando volumen contra volumen, es decir, volumen de esta vendimia con la anterior, estamos en el orden de un 10% menos de volumen molido, lo que queda representado por todas las inclemencias climáticas que hubo en la campaña pasada respecto a helada y eventos de granizo en el verano. Si bien ha sido un año muy llovedor, muchas tormentas de verano con muchos milímetros en cada una de ellas, gracias a un trabajo tanto enológico como técnico agronómico de nuestros asociados, hemos obtenido muy buenas calidades de uva, y eso lo está viendo el área de enología con muy buenos vinos, con buenos colores, buena calidad respecto a los alcoholes y a las condiciones organolépticas de los caldos que se están obteniendo, están trabajando en este momento. Nosotros, digamos, si tuviéramos que hablar de las tormentas, nosotros a nivel departamental, nos afecta mucho más a veces los fenómenos de heladas, heladas tardías, que las del granizo. ¿Por qué? El fenómeno de heladas es genérico en la zona, entonces cuando se presenta una baja de temperatura anormal en la época, afecta casi la totalidad de los productores que producen viña en este caso. En cambio el granizo, si viene un aspecto visual mucho más impactante a la vista y a la sociedad, los fenómenos de granizo son zonales, es decir, son franjas puntuales en una zona productiva, con lo cual a nivel volumen de la cooperativa o a nivel volumen del departamento, impacta más un helada que un granizo. Puntualmente, lo que me preguntás del granizo, nosotros nos afectó, estamos en un 10%, pero se debe a muchos factores, parte al estrés que recibió la planta el año pasado, porque hubo un gran problema hídrico el año pasado, como todos sabemos, que nuestros ríos están agregando mucho menos agua, parte a la helada tardía que se presentó a finales de noviembre y parte a algunos eventos de granizo que han afectado algunos quintales. Pero en línea general, esos tres condicionantes meteorológicos han determinado un 10% de merma o de disminución de kilos que recepcionó nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa involucra a casi 300 productores, de los cuales 270 están integrados como socios y unos 30 productores elaboradoras. Que, digamos, la visión del territorio que tenemos es muy amplia. La Polidad de la Vida, la Lobecia Botrana, si bien desde San Carlos hacia el sur, tiene mucho menor impacto que en otras zonas. Nosotros vemos que, digamos, comando a Mendoza como provincia, los BASIC Norte y los BASIC Este han encontrado un umbral de daño visible con mermas en algunos sectores hasta un 30%, producto del ataque de esta polilla. Gracias a Edo, en el sur, como te decía, de Pareditas hacia el sur, lo que es San Rafael y Alvear, no tenemos umbrales de daño económico, no tenemos presencia de la plaga que generen grandes problemas. Tenemos, como toda la provincia, el Iscamén es el organismo encargado del control y de llevar la cuestión de la polilla. Nosotros vemos que nuestra delegación de Iscamén de San Rafael está trabajando de manera excelente y a la altura de las circunstancias. Con decirte que este año, en la zona de San Rafael, han disminuido prácticamente a uno o dos caídas de polillas por trago. Valor agregado es el vino que nosotros elaboramos y se lo entregamos a Recovita terminado, ¿cierto? Hacemos el trabajo de elaboración en la cooperativa. También tenemos integrado a la cooperativa una empresa de servicio que hacemos trabajo a los productores, que es el servicio que significa hacer elaboranza a los viñedos. Eso es un valor agregado que le hemos impuesto ahora con comprar herramientas, maquinaria, tractores, para el beneficio del productor. Es decir, están más cerquita del productor y atendiéndole los trabajos que ellos necesitan.